Ay mira nena que llegó el sonero sabroso, el que te puede gozar Traigan el tres, la clave y el bongo, llegó el sonero de Rancho Velos Traigan el tres, la clave y el bongo Hay muchos que se preguntan por qué siempre sigo arriba Hay muchos que se preguntan por qué siempre sigo arriba Saben que la tierra tiembla cuando llego a la tarima Saben que la tierra tiembla cuando llego a la tarima Traigan el tres, la clave y el bongo, llegó el sonero de Rancho Velos Traigan el tres, la clave y el bongo Lo saben en Villa Clara, allá en Santiago y La Habana Lo saben en Villa Clara compadre, allá en Santiago y La Habana Que cuando hay que improvisar, nadie me toca campana Que cuando hay que improvisar, nadie me toca campana No te va Traigan el tres, la clave y el bongo, llegó el sonero de Rancho Velos Traigan el tres, la clave y el bongo Hay otros que hasta critican que no cante reggaeton Hay otros que hasta critican que no cante reggaeton Pero no se han dado cuenta yo, nací vestido de son Pero no se han dado cuenta, nací vestido de son Puro son Y sin mentira, dale tumbado que llego al Guajirito El de la Loma Traigan el tres, la clave y el bongo, llegó el sonero de Rancho Velos Mira, mira que llegó el sonero, aprovechalo mi amor Traigan el tres, la clave y el bongo, llegó el sonero de Rancho Velos Oye como vengo con el quinto, con la tumba y el tres, dos Traigan el tres, la clave y el bongo, llegó el sonero de Rancho Velos Ven, ven, morena, aprovechalo mi nena Oye, para la gente de Rancho Velos 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 A mi manera ¡Vamos!